¡Tres, dos, uno! ¡Arranca! Hoy es 11 de octubre. El que me está grabando es justamente mi coach, el que me va a entrenar para esta locura que se me ocurrió. Y pues nada, ya no hay marcha atrás o perdería mi dinero y ustedes saben que eso no se puede perder. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy, quien me va a entrenar va a ver cuánto corro, porque casi no corro. La verdad es que el ejercicio que hago casi no le manda a correr. Sí hacemos cardio, pero de una manera diferente. De hecho ya me dice que ya viene para acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es eso, medir cuánto aguanto y a qué ritmo. Y ya de ahí vamos a, bueno, va a ser un plan específico para lo que yo voy a necesitar, lo que voy a usar. Son 21 kilómetros, no me preocupa tanto. Ya le dije, yo lo que quiero es llegar. No me importa si tengo que llegar bateando, pero llegar, el caso es llegar. Llegar bien, ¿no? Pero no hay problema por eso. Ya acabamos de terminar la prueba que les dije. 5 kilómetros. Mi entrenador Pedro. ¿Qué vamos a hacer Pedro? ¿Cómo vamos a entrenar? Hoy empezamos con un día de reconocimiento nada más de la forma de correr, para ver qué tanto, qué ritmo tienes, qué tanto puedes aguantar, la postura obviamente al correr. Todo esto obviamente va enfocado a que tratemos de mejorar con los días. Entonces vamos a ir trabajando sobre los 5 kilómetros para ir mejorando el tiempo. Hicimos 5 kilómetros en casi 35 minutos, que es un tiempo bueno cuando estás iniciando. Lo importante aquí es que lo hicimos constante, sin parar, pero vamos a ir mejorando y ir metiendo unos ejercicios que nos ayuden a reducir el tiempo. Y a mejorar obviamente el rendimiento aquí de Maja. Pues bueno, les dije este video va a ser largo. Estoy bien, no me siento así, que terminé. Devastado. Devastado. Sin embargo, sí ya en los últimos kilómetros ya sentía como dolor. Pedro me dice que es por mi postura. Es lo que vamos a ir mejorando. Lo único que estoy viendo es que voy a terminar esa carrera como en 3 horas, 4 horas. Si sigo así. Esperemos que al final de este video la historia sea diferente. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Así es que lo vamos a tomar por ese lado como que es parte de la aventura que tenemos que vivir! Y ya mañana vemos cómo está la cosa. Recogimos los paquetes. Ya no les quise grabar porque estuvieron así medio especiales ahí. Como que yo creo que llegamos muy tarde y la gente ya estaba con muchas ganas de irse. No estaban muy contentos. Les voy a grabar solamente cuando recoja mi papá para que ya cerremos este día. Y nos vemos mañana ya en la carrera. Bueno, ya nada más para cerrar este día son las doce y media llegó mi papá. Ya estamos listos. Ya llegamos a playa. Ya no les grabé en el aeropuerto pero fue muy rápido ya después la llegada. Ya nos vamos a dormir y ya mañana hasta la carrera. Así es que bueno, ¿algo quieres decir? Pues que pasen buena noche y mañana más noticias, más información. Mañana es la de veras, a ver qué tal nos va. Seguramente bien. Espero que bien. Bueno, que descansen. Ya estamos en Cancún, punto de empezar. Son las 4.55, en 5 minutos se empiezan a salir. Primero van a salir las personas con discapacidad, después 5 kilómetros, después 21 y 42. Están provechados con discapacidad, después 2 kilómetros, después de las otras personas con discapacidad. Listo, estamos empezando, salimos más tarde, de los demás, queremos ver cómo se hace, vean toda la gente que está ahí adelante, que es mucha, ahí vienen, ahí vienen, ahí Listo, vamos a ir, bravo, bravo, son mis héroes, son mis héroes, eso, eso, eso. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Hola. Llévatela. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Estamos a punto de llegar a los 10 kilómetros Pero miren, vean nada más la bandera de México Cómo se ve, cómo no sentirte motivado cuando ves bandera de esa manera Y con la mejor compañía que podría tener, mi papá Allá el que se ve que va hasta adelante es el puntero del maratón Básicamente ya nos alcanzó Yo sé que no se ve mucho, pero donde ven las luces es ahí ¡Gracias! 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 No sé cómo, pero lo logró, primera vez y lo logró, bravo, pico. Está bien, 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 está bien. Ahí está la meta, ahí se ve la meta ya, lo logramos. Sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Sigue caminando, sigue caminando. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Vamos! Soy Mahatma Rivero, tengo 34 años y logré el primer 21. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Música ¡Es chico! ¡Ves! Había querido esperarme a grabar este fragmento de video Pero realmente si lo sigo posponiendo Creo que se va a ir como hasta febrero Porque con esto de las posadas, la navidad, el año nuevo y todo Ha pasado muchas cosas Lo único que quiero comentarles primero es agradecerles Agradecer a Mari por todo el apoyo que me dio durante el tiempo que estuve entrenando Gracias también a Pedro Pedro Chico Fit que bueno siempre te agarramos carrilla en el programa de radio Pero que en realidad estoy muy agradecido contigo por haberme apoyado en este entrenamiento Y bueno sobre todo quiero agradecer a mi papá A José Luis porque gracias papá porque fuiste tú la motivación para poder tomar este reto Para poder hacerlo La carrera si me costó mucho trabajo Hubo un punto en el que pensé que no iba a poder seguir No tanto por la rodilla porque si vieron en los videos pues mi temor grande era la rodilla Sin embargo en la carrera ya la rodilla no me molestó para nada No me dio ninguna molestia Pero ya llegó un momento en el que oh por Dios la condición física ya me estaba pesando Ahí como por el kilómetro 15 ya me estaba costado trabajo Pero seguí, continuamos a buen paso Por ahí tuvimos que parar en un momento porque yo me puse el chip Te dan un chip y me lo puse en el tenis y nunca me había puesto un chip Y ya después de dar cierto número de pasos pues ya te molesta Entonces me estaba molestando, tuve que parar Creo que ahí fue donde realmente empecé a sentir lo difícil de la carrera Porque hasta ese momento no me había costado trabajo, había estado bien Pero cuando paré pues si fue como que Como no sé, como que mis músculos se tensaron Y ya, ya al final los fragmentos de video que ya viste o que vas a ver Justamente son cuando estamos llegando Y ya lo que me motivaba era llegar Ver la meta, cruzarla Y lo logramos, lo hicimos, estoy muy contento No sé, de verdad Solamente la gente que corre carreras puede describir Qué se siente el atravesar la meta Y la satisfacción tan grande que uno siente cuando lo logra No te puedo yo decir que Cómo se siente porque es algo que tienes que vivir Y de hecho quiero hacerte la recomendación Si tú nunca has corrido Toma un reto así, hazlo Si se puede Yo hace un año no hacía nada de ejercicio Y este año realmente mi condición física ha cambiado Obviamente mi cuerpo ha cambiado bastante He bajado mucho de peso Y te puedo decir que me siento increíble Gracias a todos los que me escribieron mensajes Ese día de la carrera Gracias, de verdad Gracias a todos los que se preocuparon A los que me preguntaban La carrera en la noche Fue algo muy chistoso Porque la carrera en la noche Y pues todos mis amigos me escribían en la mañana No, oye, cómo vas, qué tal te fue, etcétera Pero bueno, todavía no corría Y ya luego en la tarde también me volvieron a escribir Para desearme una buena carrera Gracias a todos Debo de mencionar que por ahí Hay algunas cosas que no me gustaron De la carrera No de la carrera como tal Sino de la organización Pero no quiero amargar este video con esas cosas Solamente quiero decir que sí Les hace falta mucha más organización A la gente del Maratón de Cancún Les hace falta más organización Pero bueno, de ahí en fuera Todo bien, todo chido Gracias a todos De verdad, gracias a todos Y bueno, no sé Me está dando ya la locura De querer hacer el de la Ciudad de México Vamos a ver Vamos a ver si se puede hacer o no Recuerda si el video te gustó Deja tu manita arriba Me ayudarías mucho En esta ocasión sí te voy a pedir mucho Que te suscribas Porque estamos a punto de llegar A los 500 seguidores Yo sé que no es una meta Wow En el canal de deportes Tenemos muchos más Pero en este canal Quisiera llegar a la meta de 500 Para terminar este año Espero me puedas ayudar Cuídate mucho Recuerda yo soy Maja Rivero Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau